Por tercer día consecutivo están tomadas las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Por tercer día consecutivo las instalaciones de la Universidad de San Carlos permanecen tomadas por estudiantes, miembros de la agrupación EPA, quienes aseguran ya se ha iniciado el diálogo para la resolución de los problemas planteados. En estos momentos se está llevando a cabo un diálogo entre representantes del movimiento y una pequeña comisión del Consejo de Poder Universitario, fuera del campo, para ver cómo se retoman las demandas que se tienen y la postura que va a tener el Consejo. Pero por si esto fuera poco, ahora son los miembros del Sindicato de Trabajadores de dicha casa de estudios quienes se han adherido a este movimiento en demanda de mejoras salariales, entre otras peticiones. El día de hoy hicieron presencia los del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos en apoyo debido a la mala estructura de nuestra universidad y que es necesaria el cambio. Entonces ellos también vieron que es legítima la lucha y se unieron a nuestra lucha. De momento se desconoce si la reunión entre las autoridades y estudiantes ha llegado a algún acuerdo. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.